Hay un punto en el que ya sea que logres un objetivo o comienzas a hacer algo que de verdad te gusta, que te das cuenta de que lo que estás haciendo es lo que te gustaría estar haciendo toda tu vida. La matriculamos en su primer campeonato en menores y empezó a ir a competencias. Y lloraba, y como insegura. Y los primeros meses, incluso yo creo que el primer año, era algo muy notorio ver que los progresos de María Paula eran menos rápidos que los progresos de los otros niños. Y ya varios años después, que me habían hecho dos cirugías en la pierna, buscaban una terapia. Entonces ahí empezamos allá a entrenar con un club de gente convencional. Pues María Paula llega al club de nosotros, Aquatic Center, hace más o menos 6, 7 años. Ella empieza un proceso desde categorías menores. Había una persona cocho que desde pequeñito le había dicho a María Paula que si ella quería ir a los olímpicos, luchara por eso. Hay ciertas dificultades que se le presentan con su discapacidad, pero como yo se lo dije a ella, pienso que las discapacidades del ser humano están en la cabeza. Y yendo a esta primera competencia, yo a los 12 años, terminé ganándole a todas las personas con las que competía. Y de ahí para adelante arrancó y pues no ha parado. Independientemente de que tengas una discapacidad, tú eres un deportista y tú vas a lo que tienes que ir a hacer, que es a competir. Y demostrarles a todos que tú eres capaz de dar mucho más de lo que ellos piensan. María Paula es una niña que ha presentado un coraje impresionante. Un atleta que está muy cerca de estar en unos paralímpicos me deja muchas experiencias, ya que se requiere de trabajo muy profesional para poder llevar un atleta de alto rendimiento hacia la cúspide internacional. Estamos en buenas manos con los entrenadores que tiene. Han entendido que ella es una niña que tiene un potencial muy grande. Los deportistas siempre tendremos como ese interés en ser los mejores. Obviamente no es un camino fácil. Los deportistas siempre tendremos como ese interés en ser los mejores.